sino que fortalezca y apoya a las que ya existen para que sigan operando y continúen siendo fuente de empleo generando estabilidad laboral a sus trabajadores. Es necesario incorporar a la normativa laboral figuras que se adecúen a los cambios y necesidades que tienen las empresas en la actualidad, tomando en consideración aquellos aspectos que dieron lugar a la derogación de la ley del empleo por hora mediante el decreto 38 2022. Estas nuevas disposiciones son necesarias para que puedan aplicarse a las diferentes actividades económicas con las características que cada una de ellas requiere, por lo que recomendamos la regulación de figuras como el teletrabajo, el trabajo parcial y el trabajo por hora. Estos últimos estableciendo de una forma clara que el pago del salario será de acuerdo con las horas realmente elaboradas. Esto permitirá a los hondureños el poder optar a una oportunidad laboral, reduciendo así esos 2.3 millones de personas afectadas por problemas de empleo. Se sugiere establecer en estos decretos los diferentes mecanismos de seguimiento para poder medir los resultados sobre crecimiento económico y generación de empleo que alcanzan este tipo de iniciativas. La crisis en el seguro social es un tema histórico sobre el cual debemos tomar decisiones urgentes y radicales pero bien planificadas en el marco de una transformación organizacional, por lo que se debe trabajar en una nueva ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social que ayude a fortalecer esta institución y así brindar un mejor sistema de salud para los trabajadores. En materia tributaria, con la entrada en vigor del decreto 170-2016 que contiene el Código Tributario, es necesario una actualización de leyes especiales que regulan los impuestos sobre renta y sobre venta para que tengan armonía con dicho Código Tributario. En el año 2019, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada trabajó en borradores de ambas leyes, pero no se contó con el respaldo del Poder Legislativo para poder ser presentadas y discutidas en el Pleno, por lo que esta legislatura podría brindar esa oportunidad de revisarlas y aprobarlas. De acuerdo a lo establecido en el artículo 233 de la Constitución de la República, corresponde al Congreso Nacional el nombramiento del Fiscal General y el Fiscal General Adjunto. Esta facultad debe ejercerse con la importancia que merece, en vista que estos titulares tendrán a su cargo la defensa y la protección de la sociedad hondureña y que deben actuar tal como lo establece nuestra Carta Magna, de manera independiente funcionalmente de los poderes del Estado, sin injerencia política, por lo que debe realizarse la elección dentro de aquellos cinco profesionales seleccionados por la Junta Proponente. Consideramos que este momento en que se va a instalar la nueva legislatura es un momento crucial en el que ustedes, como diputados, en el Pleno de dicho poder de nuestro Estado, pueden ser ejemplo de liderazgo, de unidad y de accionar por amor a Honduras, dejando a un lado intereses políticos, intereses partidarios o de cualquier otra índole que no sea el interés por el bienestar común de todos nosotros, los hondureños, teniendo presente lo establecido en el artículo 193 de la Constitución que dicta que ni el mismo Congreso ni ninguna otra autoridad del Estado o particulares podrá impedir la instalación del Congreso, la celebración de las sesiones o decretar su disolución. La falta de diálogo y consenso entre las bancadas ha generado desconfianza y preocupación en los hondureños, y este es un momento adecuado para revertir esa generalizada percepción, lo que es responsabilidad de todas las bancadas y especialmente de la nueva Junta Directiva electa, que debe priorizar la amplia participación y el consenso en áreas de proporcionar soluciones urgentes a las necesidades reales de la población. Esto inicia con la instalación del Congreso Nacional este 25 de enero próximo, según el tiempo establecido en la Constitución de la República de Honduras. La inestabilidad política en el poder legislativo tiene un impacto negativo en la democracia hondureña. La falta de consenso y la polarización dificultan el funcionamiento de las instituciones y el proceso en la toma de decisiones. Exhortamos al Pleno del Congreso Nacional a trabajar comprometidos con Honduras, en total apego a la Constitución y a las leyes vigentes, escuchando a los distintos sectores que conformamos la sociedad y legislando con calidad, encaminados a resolver los problemas prioritarios del país, empleo, atracción de inversión, educación, salud, energía, aprobando los instrumentos que sirven como herramientas para dirigir el rumbo del país y nombrando las autoridades de los entes del Estado que le corresponden al Congreso Nacional. Como hondureños, debemos superar los desafíos y la polarización y construir con diálogo un futuro sólido, prometedor y de bienestar para todos en nuestro país. Escuchamos a Paola Díaz, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, igual que a Daniel Fortín, presidente de esta organización empresarial de la Ciudad Capital. Viene una ronda de preguntas y respuestas, escuchamos a continuación. Don Daniel, luego de que se han alcanzado algunos consensos en el Congreso Nacional y en la próxima legislatura, si se incluye la discusión de la ley de justicia tributaria, ¿qué pedirían ustedes? ¿Qué exhortan? Y si la misma puede iniciar de nuevo a una socialización. Muchas gracias. Nosotros nos hemos referido muchas veces sobre la ley de justicia tributaria que nosotros sentimos que una verdadera ley de justicia tributaria debería de iniciar, como lo decimos en nuestro comunicado, con una nueva ley del impuesto sobre la renta y una nueva ley del impuesto sobre ventas. Y si queremos hacer una ley que beneficie aún más a toda la ciudadanía, lo debemos hacer por sectores. Nosotros tenemos que tener algo que realmente beneficie a la micro y a la pequeña empresa. En esta ley de justicia tributaria estamos viendo nosotros que sólo estamos hablando de grandes empresas que tienen exoneraciones y extensiones. Y esa parte es la que nosotros consideramos que cómo va a ser una ley de justicia tributaria si no abarca todos los sectores. Si no tenemos nosotros la información de cómo van a formar o cómo se van a desarrollar los dos nuevos instrumentos de exoneraciones, como es los dos que propone la ley de justicia tributaria. Entonces nosotros quisiéramos, y como siempre le hemos dicho al gobierno, es sentarnos a trabajar antes. Es que nos digan qué quieren hacer. Nosotros estamos dispuestos a colaborar en lo que se quiera hacer para que el país salga adelante y sentémonos a trabajar juntos en las leyes, en las leyes que beneficien sólo a Honduras. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a Gabriel Ortiz de ICN. Bien, vamos a continuar esta ronda de preguntas y respuestas de nuestra conferencia de prensa de las autoridades de la Cámara de Comercio de Industria de Tegucigalpa en lo que han denominado mensaje al Congreso Nacional Bipime y Pueblo Hondureño. Yo he participado en todas las negociaciones del salario mínimo desde hace muchos años. De hecho, nuestra directora ejecutiva, la abogada Díaz, es parte de esa comisión. Y en los últimos años sólo ha habido una vez en que ha tenido que intervenir el gobierno. En las demás nos hemos puesto de acuerdo entre los trabajadores y los empresarios. Yo no creo que este año sea la excepción, porque hemos tenido muy buenas pláticas y los trabajadores y los empresarios saben de que es un tema que ya en cierta medida ya tiene ciertas regulaciones y sólo es cuestión de ponerse de acuerdo y poderlo comunicar. Tengo entendido de que ya han habido avances bastante fuertes entre las partes. Y no pensamos que esto vaya a ser un problema. Es más, yo diría que eso debería ser aprobado a la mayor brevedad, porque eso debería hacerse rápido. Y siempre insisto que deberíamos tener una fórmula para poderlo calcular y no tener que hacer negociaciones, sino que simplemente aplicar una fórmula y que se dé automáticamente. Muchísimas gracias. Escuchamos a Manuel Menjíbar de Canal 10. Buenos días, don Daniel y a todos los de la mesa. Sigue preocupando el tema de la generación de empleo y más cuando el FOSDE sigue reiterando, de siete de cada diez hondureños siguen con el pensamiento de abandonar el país, de irse en las caravanas famosas. ¿Qué hacer o qué se puede hacer siempre en el tema de la generación de empleo y oportunidades, sobre todo para los jóvenes del país? Gracias. En primer lugar, nosotros por eso estamos en contra de la dialogación del empleo por hora, porque usted mencionó los jóvenes de nuestro país y nuestros jóvenes necesitan hacer dos cosas cuando están jóvenes. Uno es empezar a ganar experiencia trabajando y la otra es seguir estudiando hasta el máximo que se pueda. Entonces, normalmente nuestros jóvenes no tienen la capacidad para poder pagar sus estudios sin tener que trabajar. Y trabajar en un empleo a tiempo completo no a veces no le permite acudir a la academia a tiempo completo. Y para mí es más importante acudir a la academia a tiempo completo porque eso reduce el tiempo en el cual yo me voy a graduar. Y yo necesito graduarme lo más rápido posible. Por eso se llama la carrera de administración de empresas, la carrera de abogacía. Es una carrera para obtener el título rápidamente. Entonces, la verdad es que nosotros necesitamos primero eso, para que nuestros jóvenes puedan trabajar y estudiar y tener la oportunidad de poder salir adelante. Aparte de que van ganando experiencia, que es fundamental para poder optar a más y mejores trabajos. Y por otro lado, nosotros necesitamos hacer muchas actividades junto con el gobierno para que la micro y la pequeña empresa se puedan desarrollar, para que la micro y la pequeña empresa puedan surgir, que puedan aumentar. Porque recuerden ustedes, la mayor cantidad de empleos se generan entre la micro y la pequeña empresa. Entonces, nosotros necesitamos que estas empresas de información se formalicen para que formalizados puedan optar a mayores beneficios. También necesitamos que hayan más, que el emprendedurismo se premie. Entonces, sólo generando más y mejores empresas, Honduras puede salir adelante. Por eso decimos, nosotros estamos dispuestos a sentarnos y poner todo nuestro esfuerzo para que hayan más y mejores empresas en el país. Escuchamos a Nelson Lanza, de Radio Cadena Voces. Buenos días a todos. El día de ayer, hablando siempre sobre el empleo y también de las exportaciones, el día de ayer se reunieron con el ministro de Economía para ver los avances sobre las negociaciones del TLC con China. ¿En qué quedaron estas pláticas y qué es lo que se promete? Sí, anoche tuvimos una reunión en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada con el ministro Freddy Cerrato, en la cual nos presentó su plan de trabajo que ha establecido, que tiene 10 puntos dentro de este mandato que le han dado a él. Obviamente, el primer punto era el tratado con China. Nos explicó cómo está la situación con China. Pues nosotros esperamos de que si hace un tratado, sea un tratado que sea justo, adecuado y correcto para nuestros empresarios en Honduras. Siempre hacer un tratado de libre comercio es delicado y más cuando el otro país es una gran potencia, porque a veces puede ser más beneficioso para el país grande que para el país pequeño. Pero bueno, vamos a tener la fe de que esto pueda salir adelante y luego hablamos de otros temas, pero las reuniones que hemos tenido con él, porque también tuvimos una reunión con él el jueves pasado, hablando del tema del Consejo Consultivo de Integración Económica y Comieco, que él es el presidente de Comieco y nosotros tenemos la presidencia del CCIE. Hablamos también de la integración centroamericana, hablamos de poder trabajar eso en conjunto. Entonces, yo siento que hemos tenido unas pláticas excelentes con el ministro Serrato. Creo que él está consciente de lo que necesita Honduras y creo que vamos a poder trabajar muy bien con él. Muchísimas gracias. Esto damos por concluido la ronda de preguntas y respuestas. En caso de las preguntas individuales, se las vamos a hacer con un poco más de distanciamiento. Si se los pedimos, por favor. Bien, concluye de esta manera la conferencia de prensa acá en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, encabezada por su presidente Daniel Fortín y la directora ejecutiva Paola Díaz. Volvemos al estudio. ¡Gracias!